Gran orgullo peruano, Perú alcanza un nivel superior en exportación agrícola y mencionan los expertos que ya le gana terreno a Chile en exportación agrícola y lo superaría para el año 2027. Según un informe que se acaba de emitir, se menciona que la costa peruana tiene características climáticas que la asemejan a un invernadero natural, y esa es una de las principales razones del avance de las exportaciones agrícolas en los últimos años, sin considerar los productos pecuarios y forestales, lo cual preocupa cada vez más a los agroexportadores chilenos. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, al cierre del año 2024, las exportaciones agrícolas peruanas alcanzarían la cifra récord de 7.557 millones de dólares y Chile lograría exportar 10.664 millones de dólares. Sin embargo, entre los años 2012 y 2024, las exportaciones agrícolas peruanas aumentaron a una tasa promedio anual del 10.1%, mientras que los envíos chilenos crecieron 2.4% por año. De mantenerse esa dinámica en los siguientes años, para el 2027, Perú estaría exportando un valor de 12.210 millones de dólares en productos agrícolas, superando a Chile llegaría a 12.009 millones de dólares, señala César Romero, especialista en comercio exterior de la Dirección de Políticas del Midagri. Como se puede ver, Perú viene creciendo ampliamente en el terreno de la exportación agrícola y ya se encuentra justamente en la cúspide de superar a países como Chile y otros países que también se dedican a la exportación agrícola en la zona de América. Muy bien mi gente, si les gustó esta noticia informativa, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like porque estaremos dando grandes premios a las personas que se suscriban a este canal. Cuídense bastante, nos vemos.